En la previa al show, se anuncia que Shane McMahon estará convocando a todo el elenco para algo importante lo cual veremos más adelante. Por otro lado Daniel Bryan dice que hará un anuncio que cambiará el curso de su carrera y que hará estremecer la marca azul hasta su nacimiento. Por otro lado se anuncia que las Kabuki Warriors equipo conformado por Asuka y Kairi Zane, estarán enfrentando a las Iconic. Por los campeonatos en parejas femeninos de WWE, también en Vermoon volverá a enfrentar a Mandy Rose y a Sonya Deville pero en esta ocasión con una compañera la cual aún no ha sido revelada. Ahora si suéltame la intro. Al inicio del programa muestran un video de lo ocurrido con Kevin Owens la semana pasada. Luego vemos que antes de empezar el evento muestran a Shane esperando la llegada de Owens acompañado de la seguridad. Donde luego de la llegada de este le informa que habrá una reunión con todo el roster para escuchar cualquier queja que ellos tengan. A lo que Owens le responde que su contrato es con la empresa no con Shane. A lo que Shane le responde que él es su jefe y que no podrá participar de la reunión. Ya en la arena vemos a todo el roster de SmackDown reunidos en la rampa. Shane dice que esa idea se le ocurrió gracias a Owens y que espera que tengan respeto a la hora de expresar sus reclamos. A lo que Roman Reigns toma el micro y le dice que él no cree que eso se pueda porque a él nadie lo respeta y que le puede besar el trasero. A lo que Shane le responde que lo multará por ese irrespeto. Es así que estuvo buena Roman. Charlotte dice gracias. Los McMahon siempre me han cuidado y detesto a Kevin Owens a lo que Liv Morgan la calla y le pregunta si es que hay algo real en ella. Woody Murphy dice que él no necesita de Owens para pelear sus batallas y que será mejor que se mantenga alejado de él. A lo que Apollo Crew lo interrumpe diciendo que él está desacuerdo con todo lo dicho por Owens. Es ahí cuando Andrade lo reta a una lucha. Luego tomaría la palabra Kofi para decir que todos pudieran tener oportunidades pero que siempre son frenados por los McMahon. A lo que Shane da por terminada la reunión y les ordena que se retiren. Cuando iba a sonar el tema de Shane entra Cesaro el cual es de Raw. Para pedirle una lucha contra Alester Black. Y Shane se la concede. Cuando ya se habían ido todos aparece Kevin Owens por detrás y le aplica una estonera a Shane. Y así le damos paso a la primera lucha de la noche. Alester Black vs Césaro. Lucha de revancha. La lucha inició con intercambios, golpes, cabezazos y rodillazos. A lo que Alester logra ejecutar un Monsar para así tomar ventaja. Césaro no se quedaría atrás consigue un candado. Alester se sale y le conecta un rodillazo. Acompañado de una Black más en toda la cara de Césaro para llevarse la victoria. En Backtakes Dolph Ziggler le pide a Shane que le permita luchar contra Kevin Owens esa misma noche. Luego veríamos a Charlotte dirigiéndose al ring para enfrentar a Liv Morgan. Esta lucha la cual se armó por las diferencias mostradas por estas dos en la reunión. Ya en el combate veríamos a Morgan sorprendiendo a Charlotte con buenos movimientos. Pero Charlotte no se deja y le pega machetazos al pecho. Morgan fallaría en un intento de aplicar una colbata a lo que es estrellada contra la lona con una powerbomb. Y de inmediato la remataría con la figura 8 a las piernas para llevarse la victoria. Luego del combate veríamos a Liv Morgan con lágrimas en sus ojos. Diciendo que la próxima vez que la vuelvan a Ben estará en mejor forma y se tomará las cosas más en serio entre otras cosas. Ahora veríamos otra lucha más entre Ember Moon contra Mandy Rose y Sonja de Bill. Pero esta vez la negrasa viene acompañada de la campeona femenina de Smackdown Bailey. Una vez suena la campana de Bill le va encima a la campeona a costa de rodillazos. Luego de soportar duro castigo Bailey logra dar el relevo a Ember, quien entró como fiera limpiando la casa. Bailey le aplica un Bailey to Bailey a Deville para evitar que esta ayude a Mandy, quien es fácilmente derrotada luego de recibir un eclipse de Moon. Después de la lucha Bailey elige a Ember Moon como rival para somer slam. En Backstage vemos a Ali con serias intenciones sobre el campeón intercontinental. De vuelta al ring vemos a los de New Day. Cada uno con un título. Empiezan a hablar sobre que vencieron a sus oponentes en Extreme Rules. Los campeones en pareja dijeron que estaban dispuestos a dar una revancha por los títulos. A lo que salen Daniel Bryan y roban con micrófonos en mano y cuando se proponía a hablar se va. Luego vuelve cosa la cual repetiría varias veces. Puto Daniel Bryan el hack sheet lo está volviendo loco. El que si termina saliendo es Samoayu el cual le dice a Kofi que el también debería darle una lucha de revancha por campeonato mundial. Pero lo interrumpe el Aias para decir que quien se merece esa oportunidad titular es el. Pero también llega a Devaíper Randy Orton el cual también quiere una oportunidad titular. Y como si los de New Day fueran dueños de la empresa. Dijeron que eso se debía resolver con una lucha de tríos. Unas vez arrancaba la lucha y los de New Day tomaban el control sobre Samoayu. Luego veríamos intercambios de golpes entre un bando y otro. Afuera del ring Samoa y el Aias golpeaban a Kofi. A lo que Woods con ataque aéreo los intercepta. Pero luego los campeones en pareja son sacados de circulación por Samoa y el Aias a lo que Kofi se descuida. Para luego ser rematado por un RKO de Randy y así llevarse la victoria. Como no podía faltar el campeón 24-7 Artrude acompañado de su inseparable amiga Carmela continuaba escondiéndose de los Joggers que persiguen el título. Ahora tenemos la lucha por los campeonatos femeninos de WWE. Las Iconic vs las Kabukis Warriors. Tan pronto arranca el combate las japonesas van por todo sobre las australianas. Descargando una lluvia de golpes. Luego que Aska le propina una patada en el rostro de Billy Kay y esta cae fuera del cuadrilátero. Y cuando va a retornar al ring su compañera de equipo Peyton Royce la detiene para que pierdan por conteo fuera. Ya que de esta manera los títulos no cambian de mano. Muy astutas las campeonas. A los que las orientales se enfadan y le dan una paliza en las afueras del ring. Esto aún no termina y en Sommer Slam se volverán a ver las caras. Ahora se viene el mano a mano entre Apolo Cruz vs Andrade. El mexicano aprovecha el descuido de Apolo y lo ataca muy fuerte antes de que suene la campana. El referí se le acerca le pregunta que si puede continuar la contienda a lo que este responde que si. Les seré honesto desde que vi como arrancó esto de una vez me imaginé el resultado. Andrade conecta doble rodillazo en el esquinero intenta cubrir a Apolo. Pero este lo jala a toque de espalda universal 1, 2, 3. Y así de pendejo pierde el ídolo. Tal y como me lo imaginé. Llegamos al main event. Donde veríamos nuevamente a Kevin Owens enfrentándose a Dolph Ziggler. Lucha que de la que estoy seguro a nadie le interesa pero igual hay que dar el resultado. Owens falla a un vuelo suicida a lo que Ziggler aprovecha para tomar control del encuentro. Luego Owens se recupera. Pero de pronto llega Shane McMahon acompañado de su bitch. O sea de Drew McIntyre. Y un grupo de luchadores al servicio de Shane. Los cuales rodean el ring. Owens se distrae a lo que Ziggler aprovecha para aplicarle el zigzag para proceder a cubrirlo pero la cuenta no llega a 3. Ziggler se disponía a conectarle una super kick. Owens la esquiva y le aplica el stunner y cuando lo iba a cubrir. Shane lo saca del ring. Pero Owens fue más ágil y lo noquea con una stunner para luego salir huyendo. Mientras los esbirros de Shane lo perseguían. Y así terminaba este Smackdown Life. En mi opinión un muy buen show. Bueno amigos hasta aquí este resumen de Smackdown Life. Espero que les haya gustado el video. Ya saben. Suscríbanse. Comenten y compartan. Telen like. Soy Ringer hasta la próxima.